¡Baile improvisado! Desordenado Es muy normal No es tan lujoso Ni nada por el estilo Así que vamos A mi cuarto Al inicio No sé si está enfocado Acá Hay un letrero Que dice Hey Andrea Recuerda que sin Dios No eres nadie Tú eres hija de Dios Bueno, entramos Vamos hacia allá Aquí Está la silla Que por cierto Me la regalaron Gracias a que me la regaló A este lado Tenemos Unas fotos Que yo hice un video Para mi canal Con fotos De cómo decorar Tu pared con fotos Ya a este lado Está la mesita Donde tengo Mi computadora Tengo Así como Un vasito Con pues Esferitos Y esa vaina Y cositas Ahí que pueda echar Está la torre A este lado Tengo Mi basurerita Que es muy tierna A mi me encanta Y Les voy a presentar A alguien Que Dios mío Está acá encima Es la nueva Vasco Está así Bien hermosa Se llama Luqui Y ver Va a salir En los videos Yo no tengo Mesas lujosas Ni por el estilo Pero por el momento Tengo esta mesa Que es como para comer Pero mi madre Me la dio Para poner mis cosas Y acá tengo Mi maquillaje Yo casi no tengo Acá tengo Lo que son Polvos Sombra Rubor Tengo muy poquito La verdad Labiales Pestañina Alineador Este es mi encrespador Y acá Las demás cosas X Tengo mi monedero En nutella Acá tengo Lo que son Perfumes Crema Desodorante Moñas Acá Digamos Cadenas Aretes Que es de un chocolate Cerros Que me regalaron Entonces no utilizo Nada de eso Pero lo tengo ahí A este lado Hay una silla Aquí están Unos libros Y en esta bolsa Tengo unas cositas Que estoy guardando Porque voy a hacer Un video con eso Ya después se dará cuenta Sigamos Polquemos para allá Acá Acá Ah ok Espérenme Falto esto Acá pongo mi cámara El trípode Y a este lado Está mi mesita de noche Entonces Que esos colores Por favor La cama es verde Y esto azul Nada que ver Cierto Pero bueno No importa Una mesita Que me regalaron Hace años Y yo le pinté Esto de acá Se dan cuenta Acá dice Andrea Unas flores Dios es amor Eso lo dice Cris que con eso Malte por Dios santo Tengo esta foto Tengo las biblias Y acá tengo un dibujo Que me hicieron Me hizo un amigo Que lo quiero mandar A enmarcar Pero diganme ustedes Quedó hermoso Me encanta mucho Ok sigamos A este lado Tengo la caja De la cámara Aquí tengo Lo que son esmaltes Acá Les voy a mostrar O sea de verdad Yo casi no tengo cosas Si se ve como Muy colorido Mi cuarto Me gustaría Que se viera más decentico Así que bueno Estoy feliz con mi cuarto Vamos para la cama Con ustedes Mi cama Vamos a hacer baila improvisado Yo antes tenía Una cama de madera Y la quería cambiar Me regalaron esta cama Gracias a Dios No tuve que comprarme La regalaron Y me pareció muy bonita Acá tengo mis almohadas Hermoditas de emoji Tengo estas decoraciones De luces Estas decoraciones De luces Son las que Ustedes normalmente Ven en mis videos Guapos A este lado Tengo una guitarra Sin cuerda Yo la arreglé Y me dio la decoré Como la ven Ahora vamos Hacia este lado Aquí Está mi majestuoso espejo Donde me veo Todas las mañanas Si soy hermosa o no Donde bailo Donde lloro Donde digo Andrea Tu puedes Seguimos A una parte importante Ustedes me han pedido Mucho un video Que es 24 horas En un closet Pero Para los que saben Y para los que no Yo no tengo closet Así que Voy a mostrarles Mi majestuoso Espectacular Hermoso Con ustedes Mi closet ¿Qué tal? Bueno A este lado Yo cuelgo todas mis Ah bueno Ok Aca Empecemos acá Aquí tengo mis Bus sweaters Y esta vaina Por acá Tengo las medias Escondidas Y los zapatos Aquí tengo Camisas Sacos Vestidos Acá Esto es para De gimnasio Vestidos Vestidos La bolsa De la cámara Cachuchas Acá arriba Tengo gorros Y pijamas Ropa de gimnasio Las camisas Los jeans Eso es todo Y acá tengo Toallitas Y el peluche Acá Detrás de la puerta Cuelgo mis bolsos Y ya Casi no tengo bolsos Eso fue todo El run Eso fue todo Eso fue todo Esa novinha Es terrorista Es especialista Veo lo que ella Fáj En baile Fáj Quien faz Amiga Esa novinha Es terrorista Es especialista Hace rato no hacía bailo improvisado Así que ese es mi bailo improvisado Bueno guapos Vamos para una parte importante Que son los saluditos Así que Vamos a darles saluditos Un saludo para Maripaula123 Audrey Saray MarginCaballero08 AritaRoyalpisoBaca AngieMontoya1712 YamilesRoyalpisoALV15 KatiaRamosVega LauraForero192 ElizabethLunaRamirez Monset2511 Pamortro2004 LuliCorral GalileaGómez DixonAomiGiménez LaliotÁlvaro14 AdrianaGarcia Perreyes EsmeraldaLeón AndrésJuzga JayciPena HéctorJol EmilyCol2005 Bueno mis guapos bellos Eso fueron todos los saludos Para este video Ya sabes que si tú quieres un saludo Solo tienes que activar la campanita Y que salga así Tomarle pantallazo Y enviarlo a mi Instagram Que es este que está saliendo por acá Que yo los estaré leyendo Y les estaré enviando saluditos En serio Como siempre digo Ténganme paciencia Ahora sí ya sabes Que todas mis redes sociales Las dejo al final de este video Y aquí abajito En la cajita de descripción No olvides que Dios te ama Y yo también Y que nos vemos en un próximo videito Bye Bye Oofus boy Let me love Boy Watches No Oofus boy Let me love Boy Watches No